La panja de EGREAT es una modelo canadiense de estilo, de talla grande, youtuber, diplomática de marca, extremista de la energía corporal, estrella de Instagram, tiktoker, creadora de contenido y potencia de los medios en línea. Fue traída al mundo el 12 de octubre de 1989 en Toronto, Canadá. Actualmente vive en Ontario, Canadá. Su signo celestial es Libra. Andra es de identidad canadiense con nacionalidad mixta. Es representante de imagen de Fashion Nova Curve. Andra distribuye hermosas fotografías con prendas chic y trajes de baño. Tiene un carácter excelente en general. Andra comenzó a manifestarse en 2016. Inicialmente compartió sus deslumbrantes fotografías en Instagram en enero de 2017. Andra comparte maravillosas fotografías de sus elegantes vestidos y trajes de baño con sus devotos fanáticos y simpatizantes en Instagram. Ella ha demostrado para algunos ropa de diseño intrigante, dos piezas, ropa interior deportiva, trajes de baño, trajes de baño y marcas de ropa como Fashion Nova Curve, Maison de Arquímenes, Lovelias y Facilio, Bertailet, Navame y algunas otras. Sus seguidores en Instagram rondan los 660 mil. Su matrimonio neto se estima en alrededor de 750 mil dólares que se adquirieron a través de demostraciones y avances de marca. Su tono de cabello es castaño y el tono de sus ojos son marrones. Mide 5 pies y 6 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 68 kilogramos. Hipo de cuerpo, 8 pulpas. Estimaciones corporales. Tamaño del busto, 33 pulgadas. Tamaño del abdomen, 28 pulgadas. Y tamaño de la cadera, 42 pulgadas. La relación de Andra es ahora oscura como en el momento de escribir este contenido. Recuerda comprar, ofrecer, como y comentar en este feed para obtener videos asombrosos adicionales y muy agradecidos por verlos. ¡Suscríbete al canal!